Vamos a más información, ¿qué le parece? Vamos a más información, le pido al equipo que nos grave. Mire, Morena ya está alistando en estos momentos un método para definir a sus candidatos, candidatos y candidatas con paridad de género en nueve estados. Si lo dieron a conocer, va a haber una especie de método con el que buscarán definir a los candidatos y candidatas y que exista paridad de género. Así mismo, hicieron un llamado a la unidad para elegir a la candidata o candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Un puesto que está pues muy disputado, si me lo permite, usted lo sabe perfectamente. Ahí ha sonado muy fuerte Omar García Harfuch. Yo, si le soy perfectamente honesto, no sabía como por qué, ¿no? Pero efectivamente él fue el secretario de Seguridad Pública de la doctora Claudia Sheinbaum. Y a lo mejor, mire, la gran fama que tiene Harfuch se debe a eso, ¿no? A cómo se da en la política esto de las marcas, de las actitudes, de la fama, ¿no? La fama que ha tenido la doctora Claudia Sheinbaum a lo mejor se extiende a quien fuera su secretario de Seguridad Pública en la ciudad, en la capital, Omar García Harfuch. Y por eso es que según las encuestas, él es el que estaría encabezando las preferencias en Morena y obviamente las preferencias ya al final, ¿no? En cuanto a un todo, también está por ahí Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa y legendaria política mexicana, quien yo le digo, creo que tiene más cercanía. Ahora, en mi opinión, no estoy diciendo que estoy a favor de Clara Brugada, de Harfuch, o de voy a saber quién, pero en mi opinión, creo que ha sido mucho más cercana al presidente López Obrador, Clara Brugada, que Omar García Harfuch, en mi opinión, ¿no? Ahí está la, pues, gran cantidad de situaciones en las que se vieron involucrados con Iztapalapa durante, pues, esta, la babosada del Juanito, ¿no? ¿Se acuerda usted que quisieron quitarle la delegación a Clara Brugada desde aquel entonces por una chicanada del PRIAN-RED? Bueno, el PRIAN, ¿no? En este contexto todavía no era el PRIAN-RED, estaba con López Obrador y buscaron que Juanito, pues, se quedara él como el delegado en lo que podían designar a Brugada y a la mera hora Juanito dijo, pues, yo que soy un mundo nadie, voy a ser yo el delegado y no se quiso ir, 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 y no se quiso ir. Y luego se volvió PRIista, PANista, va a estar a saber qué, se volvió también en figura de TV Azteca, participó en sus reality shows, no, 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 un tipejo, ¿no? El tipo ese, el tal Juanito, pero vamos, si hablamos de la historia del movimiento de la Cuarta Transformación y el movimiento de Regeneración Nacional, no estoy diciendo que Omar García no sea parte del mismo, no estoy diciendo que no sea morenista, pero si estamos hablando de la larga trayectoria de alguien en cuanto a Morena se refiere al PRD en su momento y a la Cuarta Transformación y en su cercanía al presidente López Obrador, pues tendría que ser clara abrogada, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Esa es mi opinión. Lo digo como comparativo, no diciéndole a usted vote por este, vote por aquella. Lo pongo sobre la mesa debido al fenómeno que estamos experimentando en estos momentos, el fenómeno García Garfuch. Según las encuestas, García Garfuch es quien está, o ya no sé, porque cómo me critican también con la doctora Claudia Sheinbaum, por no pronunciar el nombre como se debe, pero no sé si es Garfuch o Garfuch. Pero bueno, esto, al hablar del fenómeno García Garfuch en relación a la fama de la doctora Claudia Sheinbaum, pues tendríamos que pensar en todo caso del fenómeno Clara Abrogada, hablando de la muchísima más cercana y casi infinita fama del presidente López Obrador. Pero pues cada quien, cada quien podrá definir quién será. El llamado en Morena es como lo hicieron para la elección grande, que pues haya unidad, haya unidad para elegir a la candidata o candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Le voy a compartir una nota que publican en Sin Embargo MX. Aquí dice, En este sentido, permítame, auguraron que será la próxima jefa del Ejecutivo Federal. Como parte de sus invitados, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martín Batres, asistió a la sesión en el que mencionó que México y su capital se encuentran en un momento de definiciones políticas, ideológicas e históricas, con el proyecto de profundo acento social y combate a los privilegios dirigido por la Cuarta Transformación. Hoy, en la sesión del Consejo Estatal de Morena, en la Ciudad de México, mencioné que estamos en un momento de definiciones políticas, ideológicas e históricas con el proyecto de profundo acento social y combate a los privilegios que representa la Cuarta Transformación en el país y en la capital, escribió en su cuenta de Twitter X. En el caso de la Ciudad de México, mencionó que es importante mantener unidad, inclusión, puertas abiertas y organización para reafirmarse como espacio de transformaciones, según reporta de la revista electrónica Sin Embargo MX. Dice, para refrendar a la Ciudad de México como espacio de transformaciones importante, uno, unidad, dos, inclusión, tres, puertas abiertas, cuatro, organización, gracias al presidente Morena y al presidente del Consejo, pues esos que tienen ahí, bueno, ya saben que son todas las arrobas que uno de pronto no identifica, pero insisto, en estricto sentido, el llamado fue a la unidad en torno a esta candidatura, pues a ver en qué queda, a ver si no se dan hasta con la cubeta y a ver quién queda. Lo que sí me queda muy claro es que, pues no creo que la gente sea tan masoquista, o a lo mejor y sí. Fíjese, aquí en Cienciasura hemos tenido personas que han sido perjudicadas por el llamado cártel panista inmobiliario, que han enfrentado serias problemáticas por lo que han hecho ahí en la alcaldía Benito Juárez y en la alcaldía ahora Miguel Hidalgo. Denuncian abiertamente a Santiago Tabuada, actual alcalde de Benito Juárez, abiertamente de delitos estas personas. Y de todas formas, aquí en Cienciasura nos han hablado de su aversión por todo lo que huele a López Obrador, algo que hemos explicado como un dogma. Esta gente sigue votando por el pan en ese Miguel Hidalgo donde ganó Xochitl Galvez en su momento, en ese Benito Juárez donde ganó este tipejo que tiene usted en pantalla. Siguen votando por el pan, nada más porque tienen un odio dogmático y pues muy patológico, si me lo permiten, a todo lo que tenga que ver con López Obrador, a pesar de que los panistas los han, pues les han robado, los han estafado, les han hecho cosas terribles, ellos van a seguir votando por el pan. Miren lo que son las cosas. Yo creo que quien quiera que quede como el candidato de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de la Nación, candidato o candidata a la jefatura de gobierno, tiene que hacer un muy intenso trabajo en esas demarcaciones, en esas alcaldías. Benito Juárez, Miguel Hidalgo, por ejemplo, en las que pues tendría que convencer a la gente de que dejen atrás los dogmas. Va a ser muy difícil, pero que dejen atrás los dogmas por ver lo que está bien. Más bien, deje usted ver lo que está bien. No volver a votar por los que los estafaron, por los que les robaron. Eso le digo es puro masoquismo. A lo mejor así se entiende que de pronto se nos metan los trolls de Xochitl y así, ¿no? Aquí en nuestros chats a sufrir, a que la gente les mienta hasta la madre. Nosotros también, ¿no? A estos espacios. A lo mejor están acostumbrados a perder y a sufrir en la oposición. Pero bueno, allá ellos, allá ellos con lo que hagan. ¡Gracias! ¡Gracias!